Campeonato número 30, Díazet de Costa Rica llega hasta Bebedero de Cañas este domingo 3 de marzo con 3 de las excelentes ganaderías de Costa Rica, Rancho Capú de Belisario Ruiz, Hacienda La Montaña del Señor Coel Cepeda y Hacienda Santa Rosa de Pepe Chavarría, una selección de jinetes llega hasta Bebedero de Cañas este domingo 3 de marzo porque haces, es haces